Te vi en la vaina de Santiago Matías, no te dejaron entrar en la entrada, ¿por qué tú no me llamaste a mí? ¿Para qué? ¿Para que no sacan a los dos para afuera? Bueno, yo estaba allá adentro, yo estaba allá adentro, cerrado. Sí, tú estabas con Chelo Chá, hermano, allá adentro, pero imagínate. Espera, hay una tipa, hay una tipa, que ella me dijo que tú le gustas. Llámela para acá, llámela para acá. No, ¿qué tú harías por ella? Es que públicamente, por la dueña de este negocio que está aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú cogiste un hombre, es real? Yo nunca lo he cogido. ¿Ni he abrazado nunca un hombre? No, yo no he abrazado a un hombre. ¿Nunca en la vida? No, no, nunca. Qué bella se ve. Siento un caliente cuando la abrazo. Está bien, mira. Corazón, ¿cómo es que tú te llamas? José Luis Frometa. ¿Cómo es que tú te llamas? José Luis Frometa. Cone, marido, ¿cómo es lo que tú me trajiste? ¿Y qué fue, compadre? Tú eres un abusador. Compadre, ¿pero qué fue? Tú eres un abusador. ¿Pero qué fue? Tú me ilusionaste a mí. Este programa llega gracias a La Colombiana Store. Vendemos todo tipo de ropa para todo tipo de ocasiones. Vendemos ropas al por mayor y al detalle. Mi gente, bienvenido en este canal. Suscríbanse, activa la campanita, dejen su comentario abajo de la cajita. En el día de hoy, traje para Fry Chicken, que vino para acá de Cajaltase y a comer. Él cree como que esto es de él aquí. De una vez, digo, hay pollo, Kuni, para comer. No hay pollo, aguántese. Mi gente, le traje hoy, atento a vaina, porque no puedo decir que atento, tú sabes, atento a vaina. ¿Qué es lo que es atento a vaina? Tú tienes la boca como dobla. No, tranquilo, aquí en Fry Chicken, cuando yo me como un pollo, se me va a enderezar. Cuando tú te como un pollo, ¿qué? Se me va a enderezar la boca. Lo que pasa es que aquí hay unos pollos me dijeron que el que le sube la plaqueta a la gente le quita el entreñimiento, el dolor muscular. El diablo. ¿Y qué es lo que es? Mira, óyeme, cada vez que andamos en la calle la gente me tiene jaltos. Me tienen jaltos, porque la gente de una vez dicen, ¿qué es lo que te dieron una paliza, una vaina? La gente siempre va a hablar, el alo que da fruta es que le tiran más. O sea, está si uno lo deja, Kuni. ¿Tú da fruta? ¿Qué tipo de fruta tú da? No, yo el mango, eh. Me gusta el mango. ¿Te gusta el mango? Sí, me gusta el mango. ¿La última vez que tú tuviste una mujer, ¿cuándo fue? Imagínate, mijo, yo tengo de la terrena que no voy a Linda. ¿Cuántas veces se hace de la terrena? Yo no voy a Linda. ¿Tú tienes, tú viniste por ahí, que no voy a Linda? Yo solamente voy a las mujeres en YouTube de noche. Pero me dijeron, que tú estabas enamorando a un pájaro que tenía como una ropa, una vaina, y tú le estabas enamorando y te graban pilas de gente y tú fuiste viral con eso. Eso es mentira, eso no es un pájaro o nada, eso no es un mujer Kuni. Ponte a la ley barata para que tú veas, porque te va una demanda después. No, ¿qué demanda? Pues yo te estoy hablando de lo que yo vi. Ya debe ser que es un pájaro Kuni. ¿Y qué entonces? Dime la verdad. Es un travesti, eso no es un pájaro. Es un pájaro, es un pájaro como quiera. Es una mujer moderna de la que tiene lobo ya atrás. Te vi en la vaina de Santiago Matías. No te dejaron entrar en la entrada. ¿Por qué tú no me llamaste a mí? ¿Para qué? ¿Para que no sacan los dos para afuera? Bueno, yo estaba allá adentro, yo estaba allá adentro cerrado. Sí, tú estaba con Chelo Char, hermano, allá adentro, pero imagínate. Pero tú tienes que llamarme a mí porque yo te había entrado, porque te había discutiendo con esa gente y de todo. Lo que pasa es que yo pensaba que yo iba a picar, era pues digo allá, por eso me dejan afuera. ¿Para que tú eres un pica pica? No, yo no soy pica pica, yo soy para confiar ahora. Ah, tú eres para confiar ahora. Mira, pero ¿por qué tú no me llamaste que yo estaba ahí, me llamaste en el celular? ¿Qué es lo que es Kuni? ¿No me quieren desentrar? Hermano, pero es a partir de ayer que yo tengo tu número. Oye, pero bueno, lo tiene el primo tuyo. Pero imagínate cómo me lo va a dar si es lo que quiere estar picando. ¿Cómo así que él quiere estar picando? Picándote, tú no sabes. Pero es que él nunca me pidió un peso a mí. Pero él es bueno que pidió mi ojo, ¿Qué es lo que él es? Él es bueno, lo malo es que él tiene varios defectos, pero él es bacano. Mira, hay una tipa, hay una tipa que ella me dijo que tú le gustas. A mí no me gusta la mujer en olla porque yo en olla no podemos estar juntos. Lo procedemos los dos. Pero ¿cómo? ¿Cómo tú sabes que ella está en olla? Cuando una gente está en olla se le nota te la piel. Yo tengo que verla primero y depurarla. Llámela para acá, llámela para acá. Esa mujer desde que te vio me dijo a mí, oye, ese tigre yo soy loco con él. ¿Es verdad? Sí. Tiene que ser linda, déjame verla, a ver si es linda. Ya ven, ella viene ahí, ella viene ahí. ¿Qué tú harías por ella, tú? Porque tú sabes que tú eres un hombre bacán y tienes un corazón lindo. Oh, si hace bien yo invierto ahí. Yo tengo mil pesos aquí disponibles y yo lo invierto en una cena aquí en Can Chicken. ¿En qué? Chicken. ¿Fry Chicken? Can Chicken aquí. ¿Cuándo te va a traer uno de esos amigos tuyos de los políticos que vengan para acá a comer? Es que esos políticos los que les gustan estar viviendo vino caro en los restaurantes lujosos. ¿Qué tipo de vino ellos beben? Ellos beben 19 Crimen. ¿Cuál es ese 19 Crimen? ¿Es bueno? Son unos criminales. Pero tú no puedes decir eso porque hay un amigo tuyo y yo lo voy a bien a ver. Tú lo tienes a tu abuelo y de todo. Ese funcionario yo lo quiero y le estimo mucho al señor presidente que es mi padrino pero la gente que tiene alrededor no sirve ninguno. De lo que están ahí ¿Cuál tú crees que es más serio? Ninguno todito. ¿Por qué no son serios? La única serie es tu esposo mírala ahí. ¿Y por qué tú dices que ella es serio y si ahora fue que tú la conociste? Porque ella es la que está pagando el presupuesto y broma la chelcha. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Pagando el presupuesto y broma la chelcha. ¿Cuántas veces tú le viste pagando el presupuesto? Ella te está entregando a Tileón. ¿El que ella me está entregando? Tenía mucho que no estaba faturando. ¿Que ella tenía mucho que no estaba faturando? Ahora tiene dos gifetas en un apartamento una mujer linda Dios te la bendiga y te dé mucha vida y salud y cuídala para que los tigres no te la roben en la calle. ¿Un amigo mío me la quería robar? Aconsejame con él. No, tú tenías que dejármelo a mí. Una tambora de Pacwa darle un merengue. ¿A quién tú le ibas a dar? Tú no ves el camarógrafo que tú tienes. Tienes que tener cuidado. ¿Qué es lo que con el camarógrafo? Cuando yo llego allá le dijiste a Paz si no hay arroz oye que no hay arroz. Siempre anda como un hombre del día. No, porque él cree que en tu casa está el comedor económico. ¿Qué es lo que es en mi casa? Él cree que está el comedor económico en tu casa. Sí, pero tú llegas a mi casa también y dices que tú querías comer divino. No, yo pedí un pan y me traen galletitas. ¿Tú pedíte un pan? Me traen galletitas con jugo. ¿Qué es lo que te gustó? Me encantó. Muchísimo. O sea, es una mujer muy humilde igual que tú. Escúchame que diga esto. Llego un viajero hace varios días y tú sabes el viajero bacano y todo, pero cuando llegó a tu casa vio la gloria. Salió el hijo de la Sara. ¿De la qué? De la Sara y la Filiplén. ¿Y tú qué dices? ¿Por qué no fue a ti? Yo tengo 20 años en el auto y tú mira lo que me regalaste hoy un bolo, che. ¿Qué es lo que yo te voy a decir? Ah, ¿por qué tú quieres que yo te le toco? No, tú eres bacano. Yo te quiero mucho, Kuni. Yo lo que quiero es que tú me dijiste que me ibas a conseguir. Que tú me estabas haciendo sueño. Ella viene ahora, no, ella viene ahora. Ella viene ahora. ¿Pero qué tú harías? Tú con una mujer así como ella, ¿qué tú harías con ella? Yo le doy un masaje al constructor. Sí. Agarro también. Yo cocino ni baño los perros cuando ella viva. Pero ella tiene que a mí mi pericurio y mi maricurio. Y dame mi beso así. Que se haga de cuenta que hizo un pecado y haga rico y me coman. Que se haga de cuenta que hizo un pecado y haga rico y me coman así. ¿Dónde está? ¿Ello no viene ahí? Ah, lo que pasa es que ella viene ahora. Lo que pasa es que ella es una empresaria. Ah, una empresaria. Ok, ok. ¿Ella es dueña de este negocio? ¿La dueña de este negocio es ella? Varios días le voy a poner el nombre mío a ella. ¿Cómo tú le vas a poner al pica-pollo? A tentado. ¿Eso va a ser el nombre? Claro. Pero, ¿por otro nombre como más llamativo, como más bacano? No, no. Ese nombre está bien porque hace que la gente me conoce. Mira, ella sufrió mucho. En verdad. Ella sufrió mucho con... Déjame ver con quien era que estaba. Con un amigo mío. No voy a decir el nombre o me lo voy a reservar. Ya. Le pegó pila de cuerno y yo le dije oye, yo te voy a presentar uno que es mío. Que yo sé que si tú te metes con ese. Ese te va a valorar, te va a respetar. Se va a limpiar, se va a limpiar. ¿Por qué tú dices que se va a limpiar? Porque me limpio entre los dos para poder producir algo. Sí, pero es que tú sabes que ella tiene su negocio y qué tipo de negocio tú tienes. Yo no tengo nada, yo tengo que decir lo que hay. Yo la voy a chopear a ella cuando yo tú me la consigas. Compay, por otro. Esa es la dueña de este negocio. ¿No va a calentar con ella? Se va a calentar con ella porque tú sabes que los pica-pica no podemos estar juntos. Aunque ella sea la dueña del negocio. Oye, ¿por qué si te digo los pica-pica? Porque yo agarraba a los funcionarios y los picaba. ¿Pero en cómo? ¿En qué sentido? Los picaba, yo iba a los velores, yo era en funeraria cuando se moría un funcionario. Un ejemplo, tú llegabas cuando los funcionarios, tú qué es lo que, déjame lo mío. Eso sí era bueno, yo lloraba y eso sí era bueno, eso sí me ayudaba. ¿El presidente dio una pila de golpe a ti? No, el presidente es mi compadre, Luis Rodolfo Abinader Corona, de la que yo veo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no te dejaron entrar ahí a ti? Tú sabes que siempre yo estoy disgustado con este gobierno del presidente Luis Abinader y lo digo públicamente que soy perremedista, ¿tú me entiendes? Pero ahora el presidente Abinader me ha dejado con una mano adelante y la otra atrás. No me ha dado nada. ¿Yáte cuando él empezó a buscar gente ni nada? ¿Y cómo tú me dices a mí, Cune? Que yo no lo apoyé y yo no sé el nombre de todos los funcionarios. Dime cinco nombres de funcionarios. Radamé González, el director de la ONSA, que lo quiero mucho y lo amo mucho, por eso voy a tomarlo conmigo. Nelson Arroyo, el director de INDOTEL, nunca me puede recibir. Rolfi Rojas, se está resolviendo, el director de Comisión Barrial. Eduardo Sácló Batón, ministro de Aduana, uno de los hombres más recaudadores, presidente de la República Constitucional por el decreto 475 y un 5 de la Constitución Nacional. Ahora sí que la Constitución te está durviendo hoy. Hablando demasiado, compay. Entonces, me voy entonces. ¿Para dónde tú vas? porque la tipa viene ahora, la tipa viene ahora. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Escúchame, güey. Públicamente aquí, en la cámara, a esa mujer, ¿qué tú le darías real? Es que yo no tengo una conferencia de Kuni, porque yo estoy... ¿Y tu corazón? Tu humildad, dime. Tengo un corazón noble, muy noble. Yo lo que le puedo decir es, diablo, mami, yo soy un 20, tira un barrio, un bombón de un diente. ¿Para qué tú le vas a decir? Sí, diablo, mami, yo soy un 20, tira un barrio, un bombón de un diente. ¿Otra vaina que tú le dirías? Mami, una pregunta, ¿de dónde tú eres? Tú eres del baño de Arizona. Ahí anda bien, la amiga mía. Dale pa' acá. Ah, está bien. Ves que ella es la dueña, tú me vas a salir un pedido. Ay, sí, es una empresaria ella. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es que dice ella? Bolivor. Santa Germán, ¿eh? ¿Cómo es que dice ese cuña, ese boliche? Santa Germán, Ella se llama Jennifer. Ella se ve que tiene fragancia, ¿sí? ¿Qué tipo de fragancia? Ya se ve que tiene fragancia. ¿Pero qué tipo de fragancia tú le ves a ella? Compadre, ese de salud tú está mandando. No, espérate, espérate, no dañe la vaina, aguántame. Siéntate aquí, ven. No háblate que yo te diga. Oí, no hable nada. No hable nada, que yo le voy a hacer par de preguntas. Siéntate más para acá, ven. Abrázala. 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 ¿Qué dice ahí? así, quédense así. atentos a que la noca tú harías por ella, que públicamente, por la dueña de este negocio que está aquí. Le hago el amor para que ponga todo lo de ella al nombre mío con todos sus intereses. Espérate. ¿Con todo qué? Todos los intereses. ¿Cuándo fue la última vez que tú cogiste un hombre, es real? Yo nunca lo he cogido. ¿Ni ha abrazado nunca un hombre? No, yo no he abrazado a un hombre. Nunca la veo. No, no, nunca. Nunca. No. dile a ella públicamente aquí, ¿qué tú harías por ella? Ella es la dueña de este negocio. Yo tengo que decir que es lo que yo hago por ella. Yo lo que quiero es los intereses que no están procediendo. ¿Dónde están los intereses? Ya enamora, ya enamora, convence la lista, no hable, hasta que yo te digo ni. Diablo, qué chula se ve ella. Bueno, tenés que abrazada a la papá y porque... Qué chula. Hazte de cuenta que yo soy un pecado y agarre y cómeme. Diablo, qué bella se ve. Siento un caliente cuando el abrazo. Que parece Dan Trópica en el malecón, que le voy a comer mojongo. ¿De Dan Trópica en el malecón? Claro. Sí. Párate, pobre tía. Qué chula, ¿verdad? Mira, entonces, tú harías todo por ella. Todo lo que esté dentro de mi posibilidad. Ok. Lo primero que la llevo, lo primero que la hago, es que la llevo a la Estadio de Kikeyá. A un juego de Beliceay y Águila. ¿Para dónde tú la vas a llevar? Para el Estadio de Kikeyá, a un juego de Beliceay y Águila. ¿Un juego de Beliceay y Águila? Sí. ¿Y para qué? A ver el juego, que ustedes le dos juntos. A comer una pizza, una pizza, a pasar nada de boca en boca, así. Está bien, mira. Corazón, ¿cómo es que tú te llamas? José Luis Frometa. ¿Cómo es que tú te llamas? José Luis Frometa. Te saludo a José Luis Frometa. Te empantaste. ¿Y qué bueno que tú me trajiste, Cony? Opa, párate. Cony, ¿qué bueno que tú me trajiste? ¿Y qué fue, compadre? Eres un abusador. ¿Compadre, pero qué fue? Eres un abusador. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue? Tú me ilusionaste a mí. ¿Tú eres paloma? ¿El paloma eres tú que me ilusionaste? ¿Por qué? Porque me buscaste un gaiter de hubo. Te le pamo la boca y todo. Te le pamo la boca. Yo me voy a abusador. Compadre, ven, cállate ahí, párate tú va. Compadre, cállate tú va. Habla con ella. ¿Qué voy a hablar? ¿Ella te gusta, tú dijiste? Me gustaba. ¿Ya no te gusta? Me gustaba. Abusador. Agarra el micrófono. No estoy hablando con ella. Yo no voy a hablar nada ya. Habla tú con ella. Estamos aquí en Freak Chicken. Estamos ubicados en la avenida de Las Palmas. Herrera. Dime a ver, mi amor, ¿qué tienes para contarnos en el día de hoy? No tengo nada que decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has quedado sin palabras? Dime a ver. ¿Tú has visto cuando un pelotero se va de la primera a segunda y le sorprende? Así me voy a sorprender a mí. ¿Pero por qué te sientes así, de esa manera? Dime a ver. Yo no tengo nada. Porque te vi realmente muy ilusionado y ahora como que bajaste la guardia. Tengo que bajarla. Estaba haciendo cocote con algo. Estaba haciendo cocote y me salió ala. Estaba haciendo cocote y me salió una ala. ¿Y qué tú vas a hacer con esa ala? No, no. Hace lo que yo pueda. Te la vas a comer la ala, ¿verdad? ¿Qué quieres con la ala? Ya, mira, güey. Ya que nosotros estamos aquí. Ya eso, nena, que tú la abrasas. Cuéntame con eso, que tú lo que me buscaste fue un especial de mujeres modernas. ¿Un especial? ¿Un especial de mujeres modernas? Cógelo, güey. ¿Un especial de mujeres modernas? Claro que sí. ¿Esta es tu primera vez? Mi primera vez que me sorprende es como tiran a Techer y sacan al hotel y le hacen ajo. Hacen un güeyao. Pero que está bien, pero no te gusta. Ella es la dueña de esto. Ella es la dueña. Ella es la dueña. Re que está dueña. Y atento a Renogra fue sorprendido. ¿Sorprendido por qué? Tú no, porque tú ya estás llorando. Tú eres un abusador de confianza. ¿Por qué te dicen atento? Tú sabes que yo hago todo lo que yo hago lo hago atento a eso. Como que me excitan. Eso te va a excitar, bro. Vos que estás concreto por otro lado porque yo no te voy a dar una varilla de cemento. Una varillita de cemento. Vos que estás concreto por otro lado porque esta varilla de cemento tú no te la vas a comer. ¿Y ese código nuevo tú? Tú sabes que uno tira su código, pero coño, Kuni. Tú me has sorprendido a mí ahora mismo. Yo soy tu amigo. Tú eres mi amigo, abusador. Claro, yo soy amigo tú. Y no me traigo ni siquiera de comer. La dueña del negocio. Opa, y te tranquilo. ¿Y esa hambre que tú tienes ahora? La dueña del negocio y tú lo que me están dando a cotorra a los dos es lo que hay. Oye lo que hay. Oye lo que vamos a hacer. Oye lo que vamos a hacer. Párala. Vete con ella y ella te va a regalar un pico pollo ahorita. Suelta eso. Suelta eso, Kuni. Ella es bacanísimo y cada vez que tú tengas hambre tú vienes aquí a comer. Suelta eso, te dije. Suelta eso. Compá, que cada vez... Tú la cortaste, ¿verdad? La apaga la cámara, la apaga. Oye, que ella, ella es amiga mía, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ella está a falta de un hombre. Sí, pero que busque otro porque yo no puedo estar ahí. ¿Por qué no? Yo no debo a eso, busco a otra gente. Busco a otra gente. Yo sigo en mi pedidera, en mi catequismo. Yo no estoy en eso. Beso, 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 beso. Cuenta eso, te dije. ¿Al beso? Pero llega una chantio más dura que ella, la del pelo rosado, la Queen está ahí. ¿La Queen? ¿Te gusta la Queen? Claro, a mí me gusta la Queen. Ya, vamos a darle, vamos a darle, espérate, vamos a darle. Uno, dos, acción. Loco, ¿y entonces no vas a hacer nada con ella? No, loco, no. ¿Por qué no? Suéltame con eso. Convénseme. Siento pobre, eso es un jugarrón, eso es lo que hay. Ya, yo lo he dicho todo, no podemos convencer a personas adultas. Ya, mi loco, tanta cotorra que yo le di a esa mujer, loco, a esa dama, a esa bella dama que está ahí. Suelta eso. Lo que pasa es que no me he visto arreglada. No, si te va a arreglar a poco. No me ha habido, porque en verdad estoy en trabajo, mi amor. No, 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 no. Ponerte la mejor ropa que tú quieras. Espera, ve, espera. He hecho callao. He hecho callao, que te estoy viendo medio pegada. Que rico huele. Huele rico, ¿a qué huele? A que huele. Como a Versace, algo así. ¿Cuánto tú te buscas promenir aquí? ¿Cuánto tú te buscas promenir? ¿Diario? 60, 70, diario. Vamos a hacer algo. ¿Tú quieres ser mujer mía? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer si yo soy mujer tuya? Agarra una lata de esa, de la que hay, de la lata no, búscate un tarro de mantequilla, pero no mantequilla, el caldo corral, haciendo vagabundo de herida, blura. Tú lo rompes y lo echas ahí. Y yo todos los días voy a venir a buscar mi presupuesto, todos los días. Y con el presupuesto no estoy ahí. Entonces, dice, chan, 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 y tú te vas por ahí vivo. Tú eres palomo, loco, ¿y por qué tú le hablas así a una dama? Pensé que era una dama. ¿Así tú estás preso de una dama? No, no me he preso así. ¿Cuál es entonces de una dama y oye lo que tú estás diciendo de esa dama? Con la Cuy mejor. La Cuy me sube más. Es que la Cuy tiene su marido. Dile que lo vamos a repartir entre los dos. El marido de allí y yo. ¿El marido es guapo? Eso no es guapo nada. ¿Por qué tú crees que no es guapo? Eso no es guapo nada. ¿Por qué tú crees que no es guapo nada? Está atrás de la Cuy por el sonido, ¿eh? Tú no ves que la Cuy anda ahora viral. Anda en modo viral y son en modo trucho. Ahora te la quieres robar tú a la Cuy. Atento a mi gran, no me la voy a robar. ¿Y la mujer tuya? Que se maten a ella de allá afuera y se arrastren. ¿Cómo que tú te llamas? Prometan. Oye, digo Prometan. Prometan. Ay, pero cuántas pruebas y no es del SIDA. ¿Y cuántas pruebas? Y no es del SIDA. Prometan, prometan, prometan. Vamos a finalizar la entrevista ya con un beso. No, un beso no. Un beso que suene nada. Un beso no. Un abrazo, sí. Dale un consejo a esos tigres que no se dejen involucrar. Señores, caí de nuevo en otra vagabundería del Kun y abriendo la chelcha. Me dijo que me iba a buscar a la Queen para que yo te con... No, no, déjese de eso. No está hablando mentira. Me dijo que iba a estar con la Queen hoy hablando, telatuando, comiendo picapollo aquí en el fried chicken y lo que me buscó funguitas de uva. Estoy arrepentido. ¿Tú sabes quién coge esta clase de persona? No la ofenda, sin ofender. Esta clase de persona, humildemente, la cogen dos gente. ¿Quién es? Estas todas y estas están 80. ¡Suscríbete al canal!